La Zacatecana Carla Basurto se convertirá en la primera oriunda del estado de Cantera y Corazón de Plata en participar en uno de los eventos atléticos más importantes del mundo. Se trata del Maratón de Boston, el cual se efectuará el próximo lunes 18 de abril. Manifestarles que estoy muy contenta, estoy muy satisfecha, estoy muy feliz con todo lo que ha ocurrido estos meses. Estos meses, yo creo que el Maratón inicia desde que nos decidimos a levantarnos y ponernos los tenis y ir a correr. Yo comencé a correr en el 2010 como corredora, soy una corredora totalmente recreativa, no soy una corredora elite, soy recreativa, pero como recreativa tengo sueños, tengo anhelos y tengo ganas de seguir superándome en esto de lo que es el atletismo. Calificé en el Maratón de Monterrey, he calificado cuatro veces, en esa ocasión en el Maratón de Monterrey fui primer lugar en mi categoría, he estado segundo lugar de categoría en Monterrey, primer lugar de categoría en Lala, he estado en tercer lugar general en el Maratón de Tangamanga. Y bueno, la verdad es que gracias a Dios de estos diez maratones, puedo decir que seis maratones, seis de ellos, todos han sido muy buenos, pero en seis de ellos he logrado colocarme en algún lugar. Mi primer maratón, se los digo siempre, lo comento con orgullo, hice cuatro horas y cincuenta y cinco minutos. Entonces esto yo siempre, como lo dice Jorge, siempre digo, podemos, las mujeres podemos. Voy a hacer un gran trabajo, voy a hacer un gran papel, la meta es superarme a mí, esa es la meta, no soy una corredora elite, yo tengo tres horas veintiséis minutos en mi mejor maratón, entonces confío mucho y creo mucho en mi coach que me dice Carla, lo vas a lograr y me voy con eso, me voy con eso de que soy fuerte y lo voy a lograr. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.